El entrenador sucio Gary Jensler ha mantenido a XRP al margen de la carrera alcista más épica en la historia de las criptomonedas. Pero el juego aún no ha terminado. Algún día, y muy pronto, Ripple cerrará el caso con la SEC y podrá unirse a todos los demás activos en el campo de juego. En este video veremos lo que ha estado sucediendo con XRP y exploraremos 5 elementos que pueden impulsarlo a 10 dólares durante este ciclo alcista actual. Esto puede parecer una locura, pero nos dirigimos a la temporada de las monedas alternas denominadas en inglés como altcoins, donde ocurren las ganancias más explosivas durante la carrera alcista. La capitalización del mercado de cripto se está acercando a los 3 mil billones de dólares. Y en realidad podríamos ver un aumento de 10 veces durante el siguiente mes si las cosas ocurren de la forma como han ocurrido en el pasado. Históricamente, XRP se ha destacado mejor que las otras altcoins, y todo se está perfilando para que se desarrolle así de nuevo. Ripple tiene mucho a su favor, a pesar del temor, la duda y la incertidumbre producido por los medios noticieros. Los reguladores en los Estados Unidos parecen estar haciendo todo lo posible para frenar el crecimiento de esta industria, pero los otros países del mundo están felices de hacer negocios con empresas de productos digitales. Y Ripple ha estado ocupado haciendo tratos con socios internacionales, mientras que se encarga de los obstáculos legales en los Estados Unidos. En los últimos meses, hemos visto a Ripple sellar numerosos acuerdos con instituciones financieras y bancos en el extranjero, que planean utilizar el servicio de ODL, o liquidez a pedido, de Ripple, para mejorar las transacciones transfronterizas. Los bancos pueden usar XRP como moneda puente para mejorar radicalmente la velocidad y la eficacia de los pagos internacionales. Para los que no están seguros de lo que es la ODL, es la existencia en el mercado de suficiente XRP con un valor suficientemente alto para satisfacer cualquier demanda o pedido para transferencias internacionales y otros gastos en todo momento durante los 365 días del año y 366 días en el año bisiesto. Haz una pausa y piense en lo que eso implica para el valor de XRP. La ODL es el arma secreta del ejército de XRP porque resuelve el gran problema del sistema bancario tradicional. Los bancos estarán obligados a utilizar XRP si quieren mejorar sus servicios. Es importante comprender este aspecto del arsenal de Ripple. Una de las razones por la que se tarda tanto en procesar los pagos internacionales es que los bancos necesitan intercambiar monedas para completar las transacciones. Los bancos de cada lado de la transacción deben tener varias monedas a la mano o deben ir a realizar compras de divisas cada vez que alguien realiza una transacción internacional. Esta es una forma muy ineficiente de conducir negocios. Es un gran dolor de cabeza para los bancos y sus clientes. Con el servicio de ODL de Ripple, los bancos y los proveedores de pagos podrían utilizar XRP para enviar valor a través de las fronteras sin cambiar divisas. Esto también permitirá tiempos de liquidación casi instantáneos, algo que es físicamente imposible con el sistema actual, que generalmente requiere unos días para su procesamiento y a veces incluso lleva mucho más tiempo. Esta misma semana, Tranglo, uno de los procesadores de pagos más grandes de Asia, anunció el lanzamiento de su primer servicio de ODL en vivo en las Filipinas, usando RippleNet y XRP. Probablemente no sea una coincidencia que este anuncio se produjera justo después de que Ripple adquiriera una participación del 40% en la empresa a principios de este año. Entonces ahora, Ripple es dueño de casi la mitad de uno de los procesadores de pagos más grandes del sudeste asiático. La compañía ya ha comenzado a implementar los productos de Ripple en sus mercados. Tranglo también anunció que pronto brindaría servicios de pagos transfronterizos a Mongolia. Tranglo ha dicho que RippleNet es una de las opciones que está considerando para su infraestructura de pagos, por lo que es muy probable que XRP también se beneficie de este acuerdo. Esta noticia se produjo justo después de un anuncio la semana pasada de que el intercambio Al-Ansari en los Emiratos Árabes Unidos empezaría a utilizar RippleNet Cloud para las remesas a Malasia. Tome en cuenta de que Tranglo tiene su sede en Malasia, por lo que quizás también podamos ver cierta adopción de ODL ahí. Y ni siquiera hemos mencionado los otros acuerdos similares hechos a principios de este año en Corea y Japón. Estas asociaciones están aportando una tonelada de liquidez a la red, que es una de las principales razones por la que el precio de XRP se ha destacado tan bien, considerando toda la adversidad que ha enfrentado durante este ciclo. Incluso, hubo noticias esta semana de que XRP será incluido entre las monedas aprobadas en un proyecto respaldado por Visa llamado Cryptospend, que permite a los clientes gastar sus criptomonedas con varios comerciantes como BitPay o la tarjeta Visa de Crypto.com. La mayoría de los titulares noticieros solo mencionaron que los clientes podrían usar Bitcoin, pero Ethereum, XRP, Bitcoin Cash y Litecoin también estaban en la lista. Si XRP logra la adopción generalizada en este mercado de tarjetas de créditos, enviará el precio de XRP más allá de $10. Ya estamos viendo un crecimiento masivo en las transacciones de XRP debido a estas nuevas asociaciones. La semana pasada, Ripple publicó su informe de mercado trimestral que mostró que hubo 88.8 millones de transacciones sobre el libro mayor de XRP durante el tercer trimestre de este año. Estas transacciones ascendieron a un total de $69.3 mil millones. Probablemente nada como dicen los jóvenes hoy día, pero esta suma solo aumentará más, impulsando el precio de XRP hacia arriba. Otro factor para considerar es la red FLIR, del cual muchas personas se han olvidado porque ese lanzamiento aéreo tan esperado aún no ha llegado. Sin embargo, el proyecto ha avanzado mucho entre bastidores durante el año pasado, y las cosas han ido muy bien con la red canaria de FLIR, Songbird. De hecho, SGB, el token nativo de la red Songbird, ya fue distribuida a las personas que tenían sus XRP en billeteras privadas cuando se tomó la instantánea el año pasado. Esto se suma a la otra distribución de FLIR que todos aún estamos esperando. Pero esta distribución de Songbird llegó primero. Si fue parte de la instantánea, deben verificar con el intercambio donde tenían sus tokens de XRP para ver si están participando. El Songbird token se lanzó inicialmente en septiembre, pero primero fue distribuido a los titulares que tenían sus XRP bajo su propia custodia. Ahora los intercambios se están tardando un poco en ponerse al día. Una vez que la red de FLIR finalmente se active para uso público, los contratos inteligentes finalmente estarán disponibles sobre el libro mayor de XRP, lo que aumentará drásticamente la demanda de XRP. El fin de la demanda legal actual contra Ripple probablemente será el mayor catalizador del XRP. El precio de XRP ha estado suprimido durante todo este año porque fue eliminado de la lista de la mayoría de los principales intercambios en los Estados Unidos después de que la SEC anunció su demanda contra Ripple. Brian Armstrong de Coinbiz dijo recientemente que el caso se ve bien para Ripple, lo que brinda a muchos inversores una nueva esperanza de que XRP pueda volver pronto a ser enumerado y cotizado en los principales intercambios. El precio se disparará y comenzará a recibir toda la atención positiva de los medios noticieros que recibió durante el último ciclo. XRP ha tenido algunas ganancias decentes este año, si lo comparamos con la mayoría de las inversiones tradicionales, pero para este ciclo alcista realmente no ha sido parte de la conversación y ha sido difícil de conseguir en los Estados Unidos. Las únicas personas que realmente saben algo sobre XRP son las personas que han estado en el cripto durante mucho tiempo. Pero, en comparación con los otros proyectos entre los 10 principales, XRP ha estado sentado calentando los bancos durante esta carrera alcista. Esto significa que XRP podrá ejecutarse más rápido y recuperarse más fuerte que la mayoría de las otras monedas en el mercado. Realmente, XRP aún no ha tenido su momento para brillar, pero está llegando, especialmente con su adopción en el resto del mundo. Cuando este caso concluya y se le dé la multa o una sanción a Ripple, la empresa continuará operando y haciendo crecer su negocio y saldrá más fuerte que nunca. Esto es todo lo que les tengo. Si les sacó provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.